Venga, empieza. Mi nombre es Paco y él y mi compañero de los Juegos se lo llevamos a dar a la sesión. Mi juego se llama Corren, Cepte y Gan. Se divide en tres fases. La primera fase es una carrera, solo un miembro del equipo, digamos así como un capitán, contra los otros, se divide en cuatro equipos. Cuatro jugadores tienen que correr hasta la pelota que está aquí. El primero que coja la pelota gana un punto para su equipo, pero además ya se tiene que llevar allí. Y empieza todo el equipo en Corro y tenéis que ir dando toques de antebrazos y toques de dedos sin que se cae. Si se cae, empezáis otra vez. Si le dais con otra parte que no se haga las manos, empezáis otra vez. Si llegáis a esta zona, tenéis que estar alrededor de los conos e intentar meterla en el Barreño. Solo con toques de antebrazos o toques de dedos. Si bota y se sale, no se puede adaptar el balón. Si bota y se sale, hasta que la meta es... Bueno, si veo que es muy difícil y que no la podéis dejar, con que vea ahí dentro y se quede de un bote, vale. ¿Alguna duda? Mira, pues vamos a hacer el equipo ahora. Ah, se me ha olvidado decir una cosa. Va a ser como... Nuestra temática va a ser un mundial, vale. De selecciones. Cada de estos va a ser una selección. El último que... Vamos a juntar, aunque tenemos puntos verdes. Eso, va a ser un mundial. El último, el que tiene dos puntos al final, gana el mundial. Ah, vale. ¿Cómo hay que llevar? 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 Ah, con otra con la amarilla. Sí. Eh, perdón, perdón. Si llegáis aquí, es un punto. Y si metéis el balón, son dos puntos. Y luego hay recompensa para el que gane la cadera primera y el que aceste la pelota primero. Si la acestáis, se le va a llevar con la mano. Y después de una, hasta que... ¿Qué pasó? Eh, no, no, no. Vamos, lo que te cobró. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Ja, era tu! ¡No me lo voice a las puntas! ¡S animó! ¿Estáis ahí? Alba Paco 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Josemaría! ¡Que se le da un calma, no! ¡No, no la cadera! ¡No, no la cadera! ¿Puedo invitar con los otros pelos los chinos? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!